Hace unos meses les presenté para toda Latinoamérica un grupo nuevo, por ahí abajo del mundo, en Sudamérica, se llama Black Guayaba. Te encantó, votaste un montón por ellos y ganaron la encuesta. Tú decides de www.toplatino.net y hoy estamos juntos. Hola chicos, bienvenidos a Top Latino. Hola, gracias por tenernos aquí, por fin, ya después de nuestra victoria en la encuesta. Pero en verdad que estamos bien felices de estar aquí con ustedes compartiendo la tarde de hoy. Oye, ¿y en este tiempo han ganado un premio Grammy? Así es, tuvimos el honor de recibir el premio Grammy, que nos alegra además todavía porque lo escogen la misma gente de la industria como tal. Y bueno, pues ahora estamos aquí en los Billboard, estamos como finalistas en tres categorías y de verdad no nos deja sorprender todas las cosas que nos están pasando, que gracias al público y gracias a ustedes, los medios que nos han llevado a todas las casas, que de verdad que se lo agradecemos mucho. ¿Y cómo se están preparando para la ceremonia de los premios Billboard? Yo creo que comiendo mucho, descansando bastante. No, realmente estamos aquí disfrutando con el público, que es algo que es todo el tiempo shows, shows, shows bien concentrados, pero aquí nos encontramos con mucha gente que hemos podido conocer alrededor de todos los Estados Unidos, en Puerto Rico, Latinoamérica, para compartir con ellos y hablar. O sea, que realmente yo creo que el preparativo más que nada es conversar con la gente, eso es más lo que hemos estado haciendo ahora mismo. Cuéntennos sobre este nuevo sencillo, el segundo sencillo del disco, Sin tu amor. Mira, Sin tu amor es un tema que habla de la necesidad de estar con una persona, se siente que te estás ahogando sin su amor y es un tema que fue básicamente un tema que no iba para el disco, porque tuvo un problema de grabación y lo logramos salvar y para nuestra sorpresa se convirtió en un sencillo, está ahora en promoción, lo pueden escuchar en nuestro website, y la puedes pedir en tu emisora favorita y es un tema con mucho sentimiento de Black Guayaba para ti. Ya que pegaron tanto en Sudamérica y eso se reflejó en la encuesta de Top Latino, ¿tienen planificado hacer alguna gira, presentaciones en Sudamérica también? Definitivamente, estamos ahora en la planificación de ir entonces para allá, primero tenemos una gira en Estados Unidos, de 15 fechas por todos los Hard Rock Café de todas las ciudades, con las concentraciones más grandes de latinos acá en los Estados Unidos, y entonces ya después de julio, entonces vamos a ir para Sudamérica, tenemos por allá ya gente que nos quiere, que quiere que vayamos para allá en Bolivia, en Perú, en Chile, Argentina, así que estamos bien emocionados de ir para allá y pues ver qué piensan realmente de todo el show como tal de Black Guayaba. ¿Y cuál es el acercamiento que están teniendo ahora con sus fans? ¿Cuál es el qué? ¿El acercamiento? Con los fans. Bueno, nosotros siempre hemos compartido en Puerto Rico con los fanáticos, con la gente, nos gusta eso, yo creo que es la parte más satisfactoria de este trabajo, que uno hacer música y que a la gente le agrade y sigan tu carrera, tu música. Y bueno, mientras más ciudades visitemos, mientras más sitios vayamos, ojalá sigan creciendo más fans y que les guste nuestra música. Bueno chicos, muchas gracias por haber estado en Top Latino. Gracias por tenernos.